Este año Román Chocolatito González lo recordará como el de la consagración en su carrera boxística. Su victoria contra el japonés Akira Yaegachi, que lo convirtió en tricampeón mundial, le puso el broche de oro a la calidad del arquitecto de los pesos mínimos, quien igualó a su ídolo, el legendario Alexis Arguello, en títulos ganados en categorías diferentes. El boxeador conversó con el nuevo diario y esto fue lo que dijo. Todo este año tuve cuatro peleas, después peleamos con Akira Yaegachi, que fue la pelea más emocionante de este año, después la pelea con Rocky Fuentes, que fue mi primera defensa, y eso fue algo emocionante para mi vida, para mi familia. Y fue de mucha bendición, la verdad que me siento muy alegre, y esperamos, digo, que en este año 2015 sea un año muy bueno. Román, ¿qué puede venir para el año 2015? ¿Lo que más te apetece? Bueno, la cuarta corona, esa es la verdad. La cuarta y la que venga más, si Dios lo permite. La pelea en Nicaragua, ¿qué se ha hablado al respecto de eso? Estamos en eso, todavía estamos en eso, enfocándolo en eso, y pues, posiblemente que tengamos una pelea de días altos, pero todavía estamos en eso. Hay mucha gente que cree que vas a terminar superando a Alexis Arguello, si conquistás una cuarta corona. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tal vez sí, pero nunca vamos a compararme, ¿entendés? Él está número uno sobre todas las cosas, y un triencampeón bien reconocido, y pues, la verdad que Alexis Arguello es otro nivel, esa es la verdad. ¿Qué podemos esperar de Chocolatito en el año 2015? ¿Cuáles son tus proyectos, tus metas, qué piensas hacer? Bueno, antes de todo, pues, seguir defendiendo mi campeonato, y después buscar la cuarta corona con el campeón Inú, el que el 31 de diciembre, pues, yo lo tengo seguramente, que él va a convirtirse como campeón del mundo de la 115. Y esa es la pelea que viene, que si él gana, vamos con él por el campeonato de la 115. Esa es una oferta que me están viniendo. Con el Gabo Estrada es muy difícil, porque el Gabo Estrada va a pelear con Viloria. En la pelea del Canelo y Coto, vamos a pelear con cualquiera de los dos, que gane el tailandés, o si no, el Erga Sosa, el mexicano. ¿Cuál es la clave de tu éxito, Chocolatito? En el gimnasio, amor. Es lo principal. Es una pregunta muy buena que me dijiste. En el gimnasio, levantarme en la mañana, hacer dieta, cuidarme lo mucho que se pueda. Y es bonito llegar en el momento cuando uno es campeón del mundo, pero lo más difícil es mantenerse como campeón por muchos años. La verdad que hay muchos boxeadores aquí que son buenos, pero al final, cuando lo tienen, como si lo pierden, no se cuidan bien, se descuidan su trabajo. Y yo siempre he mantenido mi trabajo en el gimnasio. Entre más saco estoy haciendo, me gusta hacer más. Entre más estoy corriendo, más lo hago, porque es mi trabajo y la gente está encima de mí y tengo que cuidarme lo más que se pueda.